Bueno, con mucha expectativa, es una cuarta edición de un torneo de pesca media variada que ya se dieron las especificaciones, hay muchas embarcaciones anotadas con una gran expectativa, unos importantísimos premios, como lo dijo la subcomisión de pesca y venimos acompañando al Club Náutico de Villa Urquiza, inclusive antes de que se fundara o antes de que se creara la entidad en la localidad. Y también con la maratón, la histórica maratón de Villa Urquiza-Paraná, como lo decía recién su organizador, la cara visible, como decía recién Carolina también, Andrés Solió, un histórico y amigo nadador de estas aguas abiertas. Una nueva edición de lo que va a ser la Villa Urquiza-Paraná, el sábado 25 de febrero, a partir de las 3 y media de la tarde, vamos a estar largando desde el muelle, desde ahí del camping de Villa Urquiza. Vamos a contar con 45 nadadores en total, tenemos la presencia de un nadador de Uruguay, el resto de los competidores son del país, que el nadador de Uruguay fue ganador de la prueba del año 2019. También vamos a contar con la presencia de Florentina Sigura, la nena de 15 años que ganó en la edición anterior. Y bueno, en esta ocasión se van a cumplir 86 años de historia de esta maratón, de su primera realización, de los cuales hemos preparado distintas actividades, vamos a llamar así, como por ejemplo el viernes 24, vamos a hacer una prueba de exhibición con algunos de los ganadores de distintas ediciones que van a nadar, desde el balneario Thompson hasta la playa de Club Estudiantes, y hacerles un pequeño reconocimiento por haber sido parte de esta historia y que vuelvan a sentir de una u otra forma lo que fue en su momento, en su edición, haber ganado la prueba. Vamos a hablar un poquito de lo que es el torneo de pesca. A ver, Ardo, contame más o menos costo de inscripción, cómo es el tema de la modalidad de pesca, un poquito, danos un poquito más la parte técnica. En la parte técnica, digamos, la inscripción tiene un valor de 20.000 pesos el trío, es una de las inscripciones más baratas de todos los torneos de pesca. Nuestra finalidad, como te dije hace un rato, es sumar a la familia, que vengan con sus hijos, con el abuelo, con su nieto, que vengan con su esposa, que vengan los amigos. Y bueno, tenemos una premiación del 1 al 15 en Copa de Cristal, más o menos el 80% de los recaudados va en premiación en orden de compra, más copa dama mejor clasificada, trío dama. Para nosotros un gran desafío, porque también que se acerquen las mujeres en la pesca, los jóvenes, eso también nos sorprendió mucho, muchos jóvenes queriendo participar, viendo que se puede.